Una hermosa noche de febrero te encontré y de fiesta se llenó mi corazón. Nieve y lucecitas, serpentinas de papel y este corzo de la plaza que de gente se llenó. Envuelto en tu magia, en tu locura me quedé con traje hecho de raso tricolor. Un amor fugaz que la noche me convidó en un barrio donde le entregó su arte y se burbó. Y a esta luna le entregué mi vida desde aquella noche en que me enamoré. Y en aquella quina donde me enseñaste este nuevo mundo. Y así esta letra yo te elige, donde puse el corazón. Donde yo te llevaré. Y ya lo malo de marrio, un lindo obrero, donde cobro vida todo este burlón. Y en aquella escuela soñando una burga, un grupo de amigos. Y así esta letra yo te dediqué, donde puse el corazón, donde yo te llevaré. Y así esta letra 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 yo te llevaré. En el barrio donde le entregó su arte y se burbó. Y a esta luna le entregué mi vida desde aquella noche en que me enamoré. En aquella quina donde me enseñaste este nuevo mundo. Y así esta letra yo te llevaré. Y así esta letra yo te dediqué, donde puse el corazón, donde yo te llevaré. Y así esta letra yo te llevaré. Y así esta letra yo te dediqué, donde puse el corazón, donde yo te llevaré. Y así esta letra yo te dediqué, donde puse el corazón. Y siempre te llevaré. Se arma la ronda, suenan los bombos, se acercan las sombrillas, las banderas. Y entra el futuro y el presente de la murga a bailar en el medio. Los más chiquitos, nuestros peques. En esta hermosa matanza de por siempre murguenos. ¿Qué hace María Lela? Ênglo incoming! Saludos aportamientos de fútbol. Mi entrare. Baila, murguerito, baila, baila de corazón Que hagan sonar los parques de este querido burbón Baila, murguerito, baila, baila de corazón Que hagan sonar los parques de este querido burbón Y empieza a crecer un poco la estatura La preadolescencia de la burbón se hace presente Para bailar, para saltar, para demostrar el baile carnavalero Baila, murga, murguera, con gran pasión Dale las penas a tu corazón Otra vez a todos que no es lo mejor Baila, murga, murguero, con gran pasión Adolescentes, hormonas alborotadas Bailando en el medio Mírala, que linda viene Mírala, que linda va Somos por siempre murgueros La murga de Catera Se asoman las muchachas La pata femenina de la murga Las pibas De Catera Baila, murguera, baila Baila, baila de corazón Que hagan sonar los parques de este querido burbón Baila, murguera, baila Baila de corazón Que hagan sonar los parques de este querido burbón Siguen entrando compañeras Siguen entrando muchachas Las que no lloran, las que facturan Las pibas De la murga Baila, murga, murguera Con la pasión Dale las penas a tu corazón Otra vez a todos Que esto es lo mejor Baila la murga, murguera Con la pasión Dale, Juanchi, dale Dale, Juanchi, dale Dale, Juanchi, dale Se vienen los garudos Los perudos de la murga Los pibes Mírala, que linda viene Mírala, que linda va Somos por siempre murgueros La murga de Catedral Y ahora sí Misterio intriga En la Plaza Richer Suena el corazón Suenan los bombos Suena el tacho Suena el redoblante Se acercan las sombrillas Se acercan las banderas Y se viene la demostración De percusión De la murga de Catedral De la murga de Catedral Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.